buenas tardes vamos a hacer mole con pollo y para el mole vamos a necesitar los siguientes ingredientes vamos a necesitar 6 chiles o ajillos, chile como se llama este negro, son unos largos yo ya los les quité la avena y los limpio son como 6 chiles ancho también son 5 chiles anchos y para que te pique si quieres que te pique este el mole entonces vamos a agregarle chiles de árbol que son 6 nada más que este chile se pica mucho y es al gusto de cada quien si le quieres poner esto y si no igual ok con 1 o 2 estaría bien pero aquí les gusta lo picoso ok vamos a necesitar un puño de cacahuates dos cucharaditas de ajonjolí que son esas semillitas una de estas de canela 2 o 3 hojitas de laurel este un puñito así yo lo agarré con lo que agarre tus dedos ok de cada especie pimienta negra pimienta gorda clavos lo que agarren tus dedos este el comino 4 ajos las nueces almendras estos son como 10 nueces 6 7 almendras el orégano igual y la mitad de un bolillo si no tienes este yo a veces le echo hasta pan bien bojo ok a dos barras de chocolate una abuelita o del que sea que esté en barra una tortilla es un plátano macho yo ya los partí así porque los voy a freír 6 galletas marías galletas como dulcecitas un cuarto de cebolla y nos suiza ok una cucharada de nos suiza vamos a necesitar también pollo son ocho piezas de pollo pero las piernas ya vieron que están así grandotas casi lo de mi mano la mitad de una cebolla una cabeza de ajo y vamos a a poner el pollo a hervir ok aquí lo vamos a poner a hervir porque vamos a necesitar no podemos hacer el mole hasta que esté el caldo ok porque vamos a ocupar todo el caldito para que el mole quede rico porque con agua no tiene no le va a dar sabor ok entonces yo le echo suficiente agua y le voy a poner el ajo la cebolla y sal ok ahí le vamos a dejar que hierva le voy a tapar ahora por acá vamos a empezar a freír todo todo lo que les mencioné lo vamos a freír ok este el bolillo ahí lo vamos a freír todas las cosas que vamos a estar ahí ocupando todo lo vamos a freír ok que no se te vaya a quemar los chiles también esos no los vamos a hervir ni nada ok los vamos a freír con el aceite y este y cuando estén fritos o así vamos a poniendo los vamos a pararlo en una en una horita esta receta nos hacía mi abuelita con mi mamá y pues mi abuelita nació en el año cuando 1910 en la revolución mexicana y este pues ahí estaba con mis tías enseñándoles y yo a veces veía que andaban haciendo el mole nunca me quedé ahí a cocinar pero ese día más o menos lo que le ponía y este ya después mi mamá lo hacía y pues así le agarré la receta si se le echan muchas cosas verdad y de preferencia pues el pollo eran como como ya eran gallinas de rancho mataban a las gallinitas y ahí les va mi historia me acuerdo que mi mamá me regaló un pollito chiquito y pues ángeles que ese día me dice mi mamá tráeme a tu pollito ya había crecido ya tenía yo creo que como un año de gallo ahí se lo llevé y decía mi mamá tráeme a mi mamá tráeme a mi animalito tenía como tenía como unos 5 años y cuando vi que lo estaban matando a te engañas con los animales y este nunca volví a comer un pollo así que yo vea que lo matan si puedo comer pollo pero solamente así verdad no y pues no se encariñé con los animalitos y pues precisamente ese día hizo caldo de pollo con mole y mi gallito ahí sin cabeza se movía mucho y no me acuerdo que nada se me decía quítate de aquí porque el gallo no se puede morir pues yo estaba chichilla y ya después de acá en Estados Unidos unos amigos de ¿cómo se llama? Guatemala que dicen caldo de gallina los invitan a su casa va y pues la muchacha vendía gallinas bueno vendía para las mataba en su apartamento y lo vendía y un día venganse a comer cuando yo vi que las estaba ahí matando en su cocina dije ni mangos yo no como eso y este y pues si verdad son no son traumas pero tú si sientes feo ver a los animalitos ahí sufrir y dice mi niño hablan mucho mami ya no les cuento mis historias ok y el plátano y lo vamos a freír ok hay todos así por este de un lado y de otro todo todo lo vamos a tener que freír ok entonces lo vamos a grabar rápido para que no esté hablando tanto en lo que está el caldo de pollo esto tiene que quedar como tostadita ok el por ejemplo el pan y la tortilla mi mamá los usaba como para espesar las cosas que no estuvieran como muy aguadas la harina también si el chile se te suele así como muy aguado en un vasito tantita de agua con harina y se lo vacías entonces se hace espeso ok ese es un tip que pues que yo vea que lo hacía ok vamos a grabar rápido para que vean como se va a ir sacando todo el ajonjolín si con cuidado porque brinca mucho ajá cuando lo pongas y pues ya lo hacía Gracias. 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 Vamos a colarlo porque a veces, pues ya ves que las licuadoras, las que muelen, pues sí va, pero esta casi, sí muele, pero cuando quieras. Pero acá siempre lo tengo que estar colando. Ok, voy a moler el chile. Ok, vamos a vaciar el chile de este lado. Lo vamos a colar. Ok. Listo, vamos a seguir moliendo lo demás. Ok. Ok. Déjenlas bajo para que, ok. Aquí voy a, aquí voy a poner la calzita dulce. Voy a poner el chocolate, para que se vaya derritiendo. Ok. Le bajé de la flama para que vaya agarrando sus sabores y que se fría, ok. Voy a moler este, ¿cómo se llama? Lo que tengo acá. Lo que tengo acá, la galleta y todo eso. Tengo acá un palito de pollo, ok. Ok. Entonces esto se, eh, desazona. Ok. Es que traten de que no se vaya a pegar el chocolate en el fondo para que no se vaya a quemar, ok. Ok. Acá vamos a ponerle, ok, vamos a ponerle otra vez calito. Ok. Y le vas probando, ok. A mí me gusta que quede como dulcecito, no me gusta como salado. Vamos a checar acá Voy a hacer la otra mezcla Ahora vamos a mezclar El chocolate ya se deshizo A mí me gusta como medio dulcecito Así como, no sé Que tenga saborcito así como dulce Y hay veces que Si veo que le falta Le echo otra barra de chocolate Ahorita voy a probarlo Y pues ya este Le vamos a dejar que se hierva Mmm, quedó bien rico No, ya no le hace falta Eso está bien así con Lo que le echamos Es que Hay un chilito que se llama Chile mulato, como chile negro La otra vez le puse Y se hizo un poquito más negrito esto Ok En México pienso que lo pueden conseguir Aquí Con trabajos conseguí los chiles Sí, pero sí los conseguí Ok Pero pues Y quedó picocito Ya nada más voy a dejar que se hierva Y Ok Ok Esto quedó bien rico No te lo pruebas Necesito un poquito de sal Pero pues no Vamos a agregarle el pollo Para que hierva el mole Y para que se agarre El pollito como más sabor Ok Y pues como es mucho mole Pues en estos días Vamos a hacer enchiladas de mole Unas como panes con mole También voy a hacer O a veces A veces A veces mi mamá Me hace una sincronizada Y le digo que me eche mole al lado Ok Se puede usar el pollo Huevo con mole Y ahí vamos a dejar que hierva Ok Para que agarre el sabor El pollito Ya cuando te lo sirvas Este bien concentrado Se lo mueve ahí Ok Y vamos a tapar Para que ya este Esto se Termine de hervir Ok Ok Esto ya hervió Ajá Se dejó como unos Cinco a Siete minutos Con el fuego Vamos a hacer Miren Muy bien Riquísimo el mole Me encantó Ok Ahí se agarró Blanco Ya los Con frijoles Ahí lo que Gustes Ok Pues Ya Miren Y ahí si le quieres Poner a Conjolí Así se Mocir Ahí se Lo pon Así Así que El mole Riquísimo Se les encanta El mole A mí también Ok Espero que les guste Bendiciones Bye Miren 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 Gracias.